¡Suscríbete al canal! ¿A usted? ¿A mí? No, a usted no me interesa. ¿Y yo? Claro. Y yo me entrené, ensayé, tuve función. ¿Qué entrenó? ¿Eh? ¿Qué entrenó? Yo estuve en botella, no ensayé. ¡Hoy malísimo! Nos está tapando el barro. ¿Hizo mucho ejercicio en el gimnasio? No, no, es entrenamiento no. Entrenamiento bactoral. ¡Ah! Mando un abrazo de maestra. Si no mandábamos una cámara, si no. No. Bueno, algún día, ¿hay canje con gimnasio? Me vendría bárbaro, ¿eh? Bueno. Dígame usted, ¿qué quería? ¿Para darles molestar cuando estoy hablando yo con el señor supremo? Por favor. Ahora sí diga, ¿qué? No, no, eso. Que podríamos conseguir un canje solo para mandarle la cámara. Dale. Podemos ir varios de acá. No, no, no. Podemos ir varios de acá, ¿no? Al gimnasio. Podemos ir, Mago. Pero nos interesa vaya usted nomás. ¿Y ir al gimnasio? No, vaya usted. Bueno, yo voy. Yo voy. ¿Qué quiere, Inmaduro? Hice torta frita el fin de semana. Sí. Claro. ¿Trajo? ¿Trajo para la comida? No, no. ¿Sabe qué? Y abdominales. El... 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 Genial. Genial. Bueno, dígame, Mago. Dale, Mago. ¿Sabe qué? El... Trasero de Jennifer López. Sí. Está... Mire, le voy a tapar la boca así no puede hablar. El trasero de Jennifer López está... No, por favor. Dale, dale. Ah, le sonse. Ponle, ponle. Ponle que yo le doy un beso. Ponle que yo le doy un beso. ¡Sale, boludo! El trasero de Jennifer López está evaluado en 6 millones de dólares. Yo le quiero preguntar algo. Sí. ¿Cuánto me recomienda que evalúe el mío? No, es una cosa de loco. El tuyo es una cosa de loco. Le voy a dar un beso, eh. La boca se la tiene tapada, sí. Gracias por todo. Por favor. Mirá loco. ¡Ihhh! ¡Ah! ¡Ihhh! Bueno. Dicho todo esto, cambiemos un poquito esto. Vamos a pasar a Justin Bieber. Cómo lo adoran a Justin Bieber las adolescentes. Es como un potro. Y Justin Bieber, bueno, lo llamaron de una radio para hacerle una entrevista. Sí. Y empezó mal. La cosa empezó mal, la entrevista ya empezó mal. ¿Por qué? Porque el conductor del programa le dijo, ¡Ay, te confundí con Justin Timberlake! A ver, no, papu. No. Te salió mal el chiste, le rechingaste, pues, más, no podés comparar una cosa con la otra. Justin Timberlake, que es como de las altas ligas. Sí, sí, sí. Y Justin Bieber es como más fe que más... ¡Ah! Sí, también. Lo bancamos. Lo revancamos, pero bueno, nada que ver. Y ahí ya empezó mal. Y Bieber se ofendió un poco, le dijo, bueno, no, la verdad que no me estás tirando como un elogio, le dijo. ¿Viste? Y después la terminó de embarrar cuando el conductor le mencionó a Justin Bieber que al parecer un muchachito de una voice band británica, que se llama... ¿Cómo se llama? Algo de Direction, Old Direction, New Direction, una cosa así. Sí. Le dijo, parece que tiene onda con tu mamá. ¡Ah, pará! ¿Cómo con tu mamá? Le tocaste a la mamá y se armó. Yo te rompo todo. Le dijo algo por lo bajo, le dijo algo con respecto a su mamá. Justin Bieber y le cortó el teléfono. Era una conversación telefónica y terminó todo muy, muy mal. ¿Qué edad tiene este muchacho? Y ahora debe tener 17, 18. Y ya la... ¿La levanta en pala? No, digo, si ya... Si es activo, si yo... Seis hombres... Porque con cuanta tenga ganas, ¿no? Con cuanta, con cuánto, todo seguro. Seguro. Y ya tiene también la junta en pala. La junta en pala, sí. Para los 16 años la madre, que es su manager, le regaló un edificio, un piso. Un piso en los jóvenes. ¿Usted en algún momento, cuando era más pequeña, tenía así como una admiración o una locura, como tienen las nenas hoy con Justin Bieber? ¿Así por los Patrick Boy, por las Spike Girls? No, mentís. No, no, no. ¿Y le entra el nene este? Justin, es chiquito. Aguante, Justin Timberlake. Un bebé, Justin Bieber. Un bebito. Bueno, hablando de que la levantan en pala, vamos a hablar del rating porque Ricardo Ford le fue para el... Con esto de la muerte de Juan Alberto Badía, el día viernes no se metió bailando por un sueño. Exactamente. Pasó para el sábado, entonces compitieron mano a mano Tinelli y el señor Ford. Y claramente que le pasó el trapo. Ahí estamos viendo nuevamente, buludo, ahí estamos viendo, buludo, el show de Ricardo Ford que midió tres puntos nada más. Tres puntos tres, no, sí, bajó un montón. Bueno, cuatro tres había hecho la otra vez, si no me equivoco. O cuatro tres o cuatro ocho, no recuerdo. Bajito también. Sí, pero lamentablemente lo aplastó Marcelo Tinelli a Ricardo Ford, era más que obvio, ¿no? Porque, ¿quién mira esto? No sé. A mí me imites a un... Porque, ¿cuánto...? No, no, ¿quién es esta? Una bestia humana, Erika, un mágico, no sé, una bomba de tiempo. Espectacular, espectacular. Es muy chiquita, eh, tiene creo que 18, 19 años. Pero tiene... Está hecha pelota, chico. Sí, tiene más polvo que el hipódromo, creo. Bueno, por el maquillaje que tiene. ¿Te agregó Lola, es esta? No sé, pero está preciosa. Está como grande ahí arriba. ¿Y pero usted no dijo que si Ford la contrata, directamente te pone las tetas? Sí, es requisito, tenés que pasar por el quirófano. Dicen que a las mujeres le ponen las tetas y los hombres le tienen que poner... ¿Ford qué onda es? No conozco el programa, pero ¿qué? ¿Imita a otros conductores? ¿Cómo es nada? No es que imita a otros conductores, pero vuelve del bloque uno. Cuando arranca es un pseudo Tinelli. Ajá. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo están? Escuche. Sí. ¿Vio que Ford hace todas las imitaciones en el... Va, no quiere imitar él, él supone que está haciendo algo creativo, pero lo que hace es imitar a la gente. Sí. Pero le está midiendo, podríamos... Ya no sabe qué hacer usted, ¿no? Necesita llamar la atención constantemente. ¿Qué estás haciendo? Porque no me da bola a mí usted. Sí. Nos llaman los dos. Nos llaman los dos a los dos. Hagamos una cosa. Vamos a una cosa. Abramos el... Abramos... Copiámoslo, porque si está midiendo él... Voló. Alguien debe estar haciendo bien, voló. ¿Por qué no hacemos... Igual está... Hagamos un Tinelli. Habrá como Tinelli. Pero igual está midiendo cuatro, o sea que... Bueno, pero... Pero imagínese usted con cuatro más lo que sería. Pasa de once a quince. ¿Once estamos midiendo nosotros? ¿A la tarde? No, centímetros, decía yo. Hagámoslo de Tinelli. Eso está. Dale, vamos, vamos, vamos. Sí. Sí, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo es? Hágalo, a ver, hace forque. Arranca cada bloque haciendo Tinelli, a ver si nos mide. Pero, ¿qué? Salgo acá. Claro. Usted deja también. Yo soy una de las bailarinas de atrás. Exacto, vamos. Pero usted da para más, no para bailarinas. Por favor. Bueno, yo soy... La inteligencia da para mucho más. Bueno. ¿Arranco acá? Yo hago de la enana feudal. ¿Qué va? Yo soy la enana feudal. ¿Arranco de acá? Claro. Ok. Pero prenda el micrófono cuando hable. Ahí va. Vamos. ¿Grande, Marce? No. Yo tengo lo de los otros. ¿Grande, Marce? ¿Grande, Marce? No me volvemos, no. Soy Karna Kling. ¿Grande, Marce? No quiero, no quiero ser así. No quiero terminar siendo un Tinelli. Yo tengo vida propia, viejo. Yo me estoy haciendo abajo. ¿Vio a qué imitar? ¿Sí? Rinde imitar. Quiero a robar todo. ¿Quiere hacer Mirta o Susana? Una más hagamos. Te dais una flor y haces de Susana. Digo, de Mirta. Bueno. Puedes ir requeando y haces de Mirta. ¿Sí? Quiero a robar todo. Quiero un maestrulli. Bueno. ¿Me tiene un maestrulli por ahí? Sí, tengo una vara. Lo que puede hacer es... En un esfuerzo de producción... Mira qué linda es eso. Combina todo, mire. Combinamos. Si entra medio arrastrándose y puteando, es Mirta. ¿Nos casa? ¿Cómo? Y la flor la tiene en el ramo. ¿Nos casa? Sí, pero cuando el amor sea real. No así, Mar. Es verdad, Mar. Ella no me puede ni ver. Ella no está para cualquier... No le agarró a nadie. No está para cualquier boludo. No le agarró a nadie. ¿Usted me está diciendo a mí? No, 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 no. 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 ¿Quiere que se cierre esto? No. ¿Qué perfiere? ¿Mirta o Ressana? ¿Se le están cerrando los ojitos? No, no, no. ¿Por qué se le cierran los ojitos? No. Te llevas ojitos a poquitos a poquitos y te va a quedar todo herrido, loco. Vamos, a vos. ¡Dale, boludo! No, no lo quiero hacer. Bueno, listo. Cierra el bloque. Se puso la estrellita. Se puso la estrellita. Se puso la estrellita. ¿Quiere que haga Mirta a ella? ¿Se anima a hacer Mirta a ella? ¿Qué? 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 Si se anima a hacer Mirta a usted. ¿O uno striptease algo que garpe? No lo digo, no lo digo. El striptease va a dar par más que Mirta, ¿eh? ¿Quiere que lo haga yo? No, gracias. Hasta que no bajemos los cinco de esos de mano. Eh, ¿lo digo o no lo digo? Este programa trae suerte. ¿Sabe que el fin de semana estaba charlando, estaba platicando y me dijeron, le digo, no consumo azúcar, yo no consumo azúcar. Claro, es interesante eso. Y me dijeron, no se nota. La gente se preguntaba esto, ¿eh? Si usted consumía azúcar o no. Está, claro. Llegaron mails con eso. Es muy interesante. No, 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 no. No sé, sí. Muy bien amigos, dicho todo esto, nosotros nos vamos a retirar por este bloque. En minutos nada más lo vamos a tener al lamentable Teodoro Van der Velde en nuestros estudios, que vaya a saber uno qué es lo que trae para el día de hoy. Sí, no sé, vamos a ver, vamos a actuar. Yo supongo. Supongo que algo debió haber hecho. Sí, sí. Tuvo que haber trabajado. Ah, creo que tiene la parte 3 de las entrevistas. Ah, de la trilogía. De la gente, sí, la trilogía Van der Velde. Exacto. Y también vamos a tener a Matías, que va a estar, no sé, según lo que ella dijo, yo no lo creo. Sí, sí, una súper entrevista con personalidades importantísimas de la televisión. Pausa, amigos. Ya volvemos con más implicados en la tarde. ¡Gracias!